¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy voy a hacer un pequeño video. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, para dependiendo la gente en qué momento lo ve. Soy Luis Camino Oficial, el S.O. Radio Digital. Vamos a hacer un video de lo que ha sucedido en la Universidad de Lima y sus repercusiones después a ello. Desde allá las máximas condolencias. Me parece que el chico no ha fallecido. Está en recuperación, pero no sabemos cómo ha quedado esa información. No la tenemos. Pero más adelante la tendremos. Pero yo esto personalmente lo he vivido en carne propia cuando en mi primer año de universidad una chica se mató. De un quinto piso se tiró por problemas que ella tenía en su casa, problemas familiares. Que uno tiene que ser respetuoso en las buenas y en las malas del prójimo, ¿no? Sin conocerlo o no. Uno no puede estar burlándose de la tragedia. Y la muerte en una familia, porque se muere el hijo, el hermano, el papá. Muere un montón de consecuencias familiares, ¿no? Es como el cáncer. El cáncer no es una enfermedad para uno, es una enfermedad para la familia. Pasa acá lo mismo. Una persona que suicida es un acontecimiento personal, pero también es un acontecimiento familiar. Toda la familia lo vive. Toda la familia se entera. Toda la familia le duele. Uno no sabe a este chico qué problemas tenía. Se habla de la enamorada, que la enamorada lo dejó, que él se quiso matar. Bueno, son trastornos mentales, problemas mentales, que lo va a analizar tal vez un psiquiatra en otro problema. En otro programa, perdón. Vamos a analizar el contexto, porque la gente me escuchará. ¿Y cuál es el contexto? ¿Qué ha pasado? Creo que todos han rotado el video. Voy a rotar el video que sale de la misma red de la chica. No estoy cayendo o ir rompiendo en su privacidad. Ella lo publicó. No voy a poner su nombre, obviamente. Pero voy a dejar el video y vamos a ir analizándolo poco a poco. Chicos, Ulima, por favor, esto es de suma prioridad. El video, o sea, tengo partes, pero no tengo el clip completo del hombre matándose. Por favor, roten mi disciclip. Es tan gracioso, en verdad. Es que es como, es demasiado gracioso. Es el pic de la comedia peruana. Ahora, este, acá uno dice, ¿no? Uy, pero tú también te burlas. Normalmente la gente se burla hablando huevada. Se burla, es humor negro. Yo creo que el humor negro tiene que tener una sátira social. Hasta una sátira personal. ¿Ok? Me burlo de esta manera porque a mí me pasaba esto, ¿no? O yo me burlaba de esto. Lo que hacen muchos creadores de contenido burlándose de los pitucos, ¿no? Y normalmente son los propios pitucos que han hecho este contenido porque lo ven mal, ¿no? Lo ven mal. Entonces satirizan a una persona pituca, despreciable. O, en este caso, una persona que ha sido racista. O ha caído en él el racismo. Critica con humor negro, con bromas, con sátiras, con ironías. Este punto. Primero que ella no se puede comparar con Hablando Huevas. Hablando Huevas es un programa o un concepto de humor que tiene años. Que ha llegado a una estratosfera sideral. Comparado con la señorita que habla de la comedia peruana. Primero, señorita, disculpe, creo que se llama Ale, no sé. Usted no es cómica. Usted no causa humor. No causa gracia. No tiene gracia. Lo que demuestra con sus prioridades. Yo me imagino, las prioridades para ella deberían ser estudiar y trabajar. El problema es que tal vez tenga mucho tiempo y mucho celular, ¿no? Tendría que estudiar y trabajar. Lo que hacían los padres antes. Las personas de antes. O como me pasó a mí en mi época. Entonces, acá hay una desproporción de prioridades. Que se tiene que analizar en un contexto aparte. Vamos a seguir con el video. ¿Cuál cuño está? Resuelves la parte de matemática. ¿Por qué sin polo? O sea, sí, ¿por qué sin polo? ¿Por qué sin polo? Si no tiene apps, no entiendo. Rota en mi video de su suicidio. No, yo no le encuentro la gracia en el video. Se lo juro. Poco encuentro la gracia en su historia. No es risible. No es cómica. Es un asesinato a Chaplin. A Gómez Bolaño. No sé. No tiene nada de comedia. Ahora, si lo ponemos en el paralelo de Hablando Huevadas. Tampoco es que me agrade Hablando Huevadas como un gran concepto cómico. Pero sé que mucha gente sí. Me gustaban mucho sus interacciones contra los bancos. Esa ironía, ¿no? Del sistema bancario y todas estas cosas. Después creo que se ha estado prostituyendo un poco. Y creo que también, en parte, a darle la opción a la gente a hablar, a contar sus cosas y a reírse un poco de todo ello, ¿no? Que el peruano tiene una broma muy, una broma de muy, muy bulezca, digamos, ¿no? Por crear un término. Es muy fuerte. Yo estaba en reuniones con gente extranjera y con peruanos también. Y ellos mismos decían, o me preguntaban, los peruanos así se ríen. Se burlan de la nariz, se burlan de los ojos, se burlan del color de piel. Porque es bastante fuerte. En otro país eso no pasa, ¿no? Tú vas a la playa, no hay tanto clasismo como hay acá, ¿no? Tú estás en New Jersey, te vas a una playa, no hay tanto problema. Acá vas a una playa y no sabes si puedes entrar. Por acá no, propietarios no. Entonces Perú es un país racista, clasista, ¿no? Ignorante, porque todo eso parte de la ignorancia. ¿Qué pasó después de este video? Vi una avalancha de situaciones. Una avalancha de las situaciones. Que a mí, yo, bueno, existe la presunción de inocencia, pero se crearon cuentas a partir de este video. Señorita obviamente clausuró sus cuentas porque la han doxeado, la han sacado su información personal. Ha pasado de todo. Poniendo algunos términos que se dicen ahora. Y eso tampoco está bien. Pero lo que no está bien y se tiene que aprender porque tal vez en su casa nunca aprendió al respeto a los demás o al ponerse en el lugar de los demás. ¿No? No todo es universidad, no todo es estudios. Hay que trabajar un poquito la mente y salir de la ignorancia. Si tu referente de salir de la ignorancia es hablando huevadas, entiendo, ¿no? Habría que mejorar un poco esos conceptos, ¿no? ¿Qué pasó? A ver. Este Facebook, este Instagram, perdón, en teoría es falso. La señorita denuncia que es falso. Estos Instagram que le crearon, por ejemplo, ¿por qué se ríen? No soy la única. Están difamando mis datos, existen una ley de libertad de expresión. Habría que ver mucho con lo que es libertad de expresión o libertad de idiotez, ¿no? Los que quieran debatir me escriben, ojo, medio público, se ríe. Jorge Luna, y cuando yo digo chiste, ¿por qué se compara a Jorge Luna? Tú no eres Jorge Luna. No sé en qué te pareces a Jorge Luna. En la inteligencia y en la comunicidad, definitivamente no. No sé en qué más te podrías parecer, pero en eso no. Tengo una lista grande. De todas las personas que están pasando mis datos, avisados están. Alucina que me habló puro conero y respetuoso. La chica está en la Pacífico. Me parece que la universidad se ha pronunciado tan bien. Ella salió a desmentir. Me parece que es un poco tarde, ¿no? Porque ella elimina sus redes cuando empieza a hacerse viral todo este tema. Y de ahí salen otros Instagram, supuestamente Faye, a decir ciertas cosas. Ella debió pronunciarse mucho antes. Lo hizo cinco horas. Dice, a ver, mi cuenta está suplantando mi identidad desde hace aproximadamente cinco horas. ¿Y recién lo dices? Hace rato te viste decirlo, creo yo. Ya estoy poniendo stories, opiniones, etcétera, como mías. Yo no soy responsable de esas opiniones. Dicen en cuestión acá. ¿Qué pasó acá? Repito, si en verdad fueran así, si en verdad fueran así, tendría que haberlo dicho más rápido, ¿no? Salió la información, bueno, de sus propias cuentas o sus cuentas oficiales. Repito, no pongo su dato, no pongo nada. Ni siquiera pongo su nombre completo, ¿no? Esta es mi única cuenta. Todas las demás buscan empeorar aún más mi imagen. Creo que la imagen se la empeoró ella sola. Ahora, cualquiera tiene un error, Luis, tú siempre defiendes las causas perdidas correctas, pero acá sí me parece que no podemos llegar a tanto, ¿no? O sea, tenemos que hacer un hincapié y mencionar la realidad, ¿no? El periodismo es eso, tu contexto y tu realidad. De que se evite, está bien. Pero en este caso hay que decirlo. Esta es mi única cuenta. Todas las demás solo buscan empeorar aún más mi imagen, de lo que, por accionar propio y está deteriorada. Asumo las críticas con relación a lo que dije en el video, sin embargo, no puedo telerexpongar mis datos personales, se me amenaza directamente familiar, es directo y difundan mi dirección a tu domicilio. Exponiendo la integridad de mis seres queridos, esto ya no se trata de una crítica social conjunta a mi persona, sino acoso totalmente injustificado y desproporcionado. Bueno, la crítica humorística que no dé a risa, que me parece insustancial, no tiene sustrato, no tiene nada, me parece una... No parece de una persona que estudia en la Pacífico, para ser verdad. Yo conozco economistas de la Pacífico, tengo primos que han estudiado ahí y que ahora son muy buenos economistas y trabajan en entidades institucionales, privadas y públicas de muy buena categoría, ¿no? A mí, personalmente, esta señorita no me parece una digna representante de la Universidad Pacífico. Tal vez podría ir a otra universidad y tener una mayor significancia. En este momento, a mí me parece que deja muy mal a la Universidad Pacífico, ¿no? Ella pide disculpas. Habría que ver si las personas le creen o no. Si las personas le creen o no. A toda la opinión pública quiero expresar a todos ustedes mi más sentida disculpas por lo expresado por mi persona en un video que compartí en mis redes sociales en relación al intento de suicidio de un estudiante de la Universidad de Lima. El chico no ha muerto, gracias a Dios, está en la clínica, y vamos a ver cómo se desarrolla su salud y informaremos, ¿no? No fui sensible con lo que ocurrió. La chica en el Perú que más quiera que se salve, me imagino que debe ser ella, ¿no? Ahora, si el chico queda cuadraplejico y todo eso, va a ser algo bastante fuerte para su vida, ¿no? Tengo experiencias en ese sentido. Desprezado, en dicho video no es justificable bajo ninguna circunstancia y entiendo el repudio de las personas. Me siento avergonzada por no haber dicho lo que dije en el video. Reconozco mi error, por lo que una vez más pido disculpas tanto al joven como a su familia como al público. Así mismo quiero aclarar que las cuentas que están haciendo publicación de mi nombre no me pertenece. Bueno, debiste pensarlo un poquito antes, pero cuando uno comete un error, no piensa en el después, en el futuro ni en el momento, ¿no? Son impulsos que nacen. Ahora, yo digo, ¿por qué esta juventud tiene estos impulsos tan repudiables y tan estúpidos? No le voy a echar la culpa hablando huevadas, pero sí le voy a echar la culpa a sistema, ¿no? Esto parte de la crianza, empezamos a depender de una crianza, como decía Sartori, no lo moví, nos paramos 4 o 5 horas viendo la televisión, ahora ya no vemos la televisión, vemos el celular, nos convertimos en personas menos inteligentes que el smartphone, que el celular inteligente. Y esto es el resultado, ¿no? Mario Bunga en su momento dijo, toda innovación, toda creatividad trae cosas buenas, pero inevitablemente trae cosas malas. Y esta idiotez en sociedad de esta generación va a marcar cierta tendencia de acá a 10, 20 años, ¿no? Repito, un estudiante de la Pacífico, jamás en la vida se hubiera expresado de esa manera y cualquier estudiante con cinco dedos de frente no lo haría, ¿no? La Universidad Pacífico se expresó. La Universidad Pacífico manifiesta su profunda consternación y rechazo ante las condenadas publicaciones en diversas redes sociales referidas a un lamentable incidente que ha comprometido la integridad física de un estudiante en la Universidad de Lima. De manera inmediata iniciaremos acciones disciplinarias pertinentes de acuerdo con lo previsto en el reglamento de buena conducta de los estudiantes y la normativa aplicable. Posiblemente, espero que no sea una subtención, ¿no? O sea, me parece que deberían separarla o no sé. Bueno, un poco quiero hacer leña al árbol caído porque entiendo que los que sufren más en esto son los padres. Uno no es dueño de lo que hacen los hijos, lamentablemente, y a veces los hijos deciden por uno y ya está, y uno asume la responsabilidad y el dolor. De manera inmediata iniciaremos las acciones disciplinarias pertinentes y ya está, en nuestra casa tuya nos esforzamos por promover un ambiente de respeto, empatía, solidaridad entre todos los miembros de la Comunidad Universitaria y de la sociedad en general, dice la Universidad Pacífico. Bueno, no lo han promovido, es una muy mala imagen o publicidad para la universidad que creo que eso sí les interesa. Chicos, por favor, eso es de suma prioridad. Ahí había un desfase, ¿no? El video, o sea, tengo partes, pero no tengo el clip completo del hombre matándose. Ella quiere completo el video del hombre matándose, ¿no? Y debería, tal vez, llamarse así este video, ¿no? Quiero completo el video del hombre matándose. Una pena, una pena por la sociedad en que estamos viviendo, una pena por todo lo que viene sucediendo, pero estamos acá para informar, dar una opinión, dar un análisis y con eso nos vamos. Un saludo para toda la gente que nos sigue, agradecer a toda la gente, a los asociadores que están con nosotros. Sigan el canal, se vienen muchas más sorpresas, mucha más información y mucha más data que es lo que les gusta. Un saludo, un abrazo. Luis Camino para ustedes. Gracias.